A LITAM, después de mucho tiempo vienes aquí. ¿Cómo supiste de LITAM antes de entrar a LITAM? Ok, yo soy poblana y apliqué a varias universidades, entre una de ellas fue la UTLA. Y ahí mismo mi padre me había, él es de derecho y él sabía que la parte económica y legislativa lo mejor estaba aquí en LITAM y él me recomendó aplicar también aquí y es como apliqué. ¿Pero cómo entraste a la carrera actuarial, digamos? ¿Por qué? ¿A la carrera actuarial? ¿Por qué decidí eso? Porque a mí me gustaban las matemáticas y aparte nosotros tenemos el Popocatépetl en Puebla y yo quería aprender a hacer seguros. Entonces, ¿cómo se evaluaba un seguro? ¿Cuál era la probabilidad de que saliera, de que hubiera una erupción? Y entonces me concentré y dije, ok, actuaría, de seguros, riesgos financieros, probabilidad, estadística, bueno, es muy general. Y LITAM tenía un buen ranking. Me metí a LITAM, que en ese entonces a fines empezábamos en las computadoras y sí, tenía el nivel de actuaría a nivel nacional, estaba muy bien. Muy bien. Y saliendo de LITAM tú fuiste a Alemania para hacer tu maestría, hiciste dos maestrías de hecho, y luego hiciste tu doctorado y ahora es profesora allá. Ahora sí, con mucho trabajo porque no es fácil el idioma y todo. Pero lo que te iba a preguntar es, ¿sí te sirvió tu educación en actuaría para cuando hiciste tu postgrado? Sí, de hecho muchísimo. Por ejemplo, ya cuando llegué allá a la maestría ya había muchas cosas de seguros que yo ya sabía, de estadística. Mi estadística ya estaba más avanzada que muchos otros. Entonces tú tenías que tomar clases, más clases de estadística. Tuve multivariada estadística. Ella es en más dimensiones, pero yo ya sabía de la estadística, o sea, me sirvió mucho la estadística. Pero comparando con tus compatriotas o otros alumnos de tu clase, ¿cómo estabas tú? Sí, estaba en un nivel alto. Me fui a la, había muy pocos, como 10% se va a la parte cuantitativa y los otros se van a la parte económica o financiera. Pero financiera cualitativa, podemos decir, yo sé, la parte cuantitativa. Y era muy, bueno, mexicana, una. Y muy pocos, muy pocos escogen eso. Porque mucha gente piensa, tiene miedo de la estadística, pero si uno lo aprendió fácil y tiene interés, es más, es más, bueno, le da uno gusto aprender. Se le hace uno más fácil la vida. Muy bien, muchas gracias por esa charla.